Fulterano Je 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 Para que Para que el peces y que le llenan un chuvario Y donde están las fechas Y no te están las fechas Vamos a probarte Vamos a probarte Bien Esto ya está puesto Esto es donde te danos Si Al revés Esto es donde da Ah va y te va aquí Uno puesto Otro puesto Y otro puesto Como son los modos de juego Para que sea fácil como se pone Así como es Así es difícil y como es fácil Guay Y ahora que tienes que colocar las fichas Las fichas Este Este A la basura Vale Venga ahí Fichas A ti fichas A ti voy a poner porque A ti va a venir un avión mío Vale 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 Este es un pez Y se lo voy a hacer yo Vale Vale Sí Me sentimos a estar Me sentiendo Ya no venda Ah Si se ha venido por el techo Se ha venido por el techo Ya Tienes Te vengo entre con el techo Hola pecesito ¿Voy aquí? En uno con lazo En uno con lazo salado ¿ya puedes encenderlo? ¿dónde está el botón? aquí pero ahora no voy a cerrar ¡pero, pero, pero, pero! ¡déjate de algo así! ¡yo, yo! ¡ya! ¡ay! ¡que llenaron sus biches! ¡oh, oh! ¡Diabido ha perdido! ¡oh, oh! ¡ay! ¡déjalo con diabido! las tuyas también ¡hota! ¡dale fuerte! vale ¡oh! 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 ¡ah! ¡te bueno lo tienes de amigos! ¡ay! ¡ah! jajaja jajajaja jajajaja Oh, ya me la he perdido ¡ah! ¡de bueno lo tienes! ¡ah! ¡hah! 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 Venga, ponte las fichas y la viro el pez y las puntas iguales. Tres, dos, pero ¿qué haces con los dos? Ah, te ha pasado por tramposo. ¡Hop! Pues esto aburridísimo. Eso no es aburridísimo. Hacerle volar. ¡Uy! Se me fue. ¡Alganao! ¡Alganao! ¡Un día! Y la última escala de la luta. ¡Dala de luta! ¡Lo pases con todos tus amigos! ¡Pues da noooo! ¡Y un besito! ¡Gracias!